Su Palabra Dios me dio Que Jesús por mí murió Y su sangre me libró De mi pecado y de mi error Al Cordero gloria Del amor la historia Fuente de la redención Al Cordero sea gloria En la cruz Al mundo amó Y al infierno Derrotó Nadie allí de veras vio Que aquel Cordero era Dios Al Cordero gloria Del amor la historia Fuente de la redención Gloria, gloria a Dios Por el puro sol Solo a Él le doy La gloria Con los santos me veré En la eternidad Y al Cordero le daré La gloria Al Cordero gloria Del amor la historia Fuente de la redención Gloria, gloria a Dios Por el puro sol Por el puro sol Para Él la gloria Para Él la gloria Del amor la gloria Del amor la historia Fuente de la redención Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Por el puro sol Solo a Él le doy La gloria Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios